Ya está grabando, ¿no? Ay, maña, mulebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio, rata de los palas, te estoy hablando aquí. Ve, porque un bicho rastrero, haciendo el más maldito, comparado contigo, se muera muy chiquito. ¡A dónde hay! ¡Maldita sangre vuela! ¡Maldita cucaracha! ¡El pentadón de picas, que mieles tiene matas! ¡Ay, maña, mulebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio, rata de los palas, rata de los palas, te estoy hablando aquí, porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. ¿Me estás oliendo inútil? Bueno, para nada, llena del infierno, muerto de odio y te desprecio. ¡Maldita sangre vuela! ¡Maldita cucaracha! ¡Maldita sangre vuela! ¡Ay, maña, mulebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio, rata de los palas, Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero Aun siendo el más maldito Como parado contigo Se queda muy chiquito ¡Sí, señor!